Mis queridos pacientes, ¿será cierto que podamos curar el coronavirus con remedios naturales? El día de hoy quiero invitarlos de primeras a suscribirse. Resulta que este es un canal que cuida a ustedes y ustedes tienen que velar por su salud. Entonces, suscribirse significa que ustedes se quieren mucho y de verdad quieren cuidar de ustedes mismos. Suscríbanse para que no se pierdan ninguna información sobre su salud oral. Hoy les traigo un video súper, súper importante para esta época y resulta que hay un montón de remedios que aparecen por ahí en las redes, en Google, en blogs sobre remedios naturales para curarnos del coronavirus. ¿Será todo esto cierto? Vamos a hablar sobre algunos que encontré muy, muy importantes, muy renombrados y vamos a desmentir algunas cositas. Lo primero que les quiero contar es que el café no cura el coronavirus. No cura coronavirus a pesar de la cantidad de compuestos importantes que contiene el café. No lo cura. El café, a pesar de todo esto, no les va a quitar el problema, la enfermedad de coronavirus. Lo segundo que encontré es que el ajo tampoco. El ajo tiene unas propiedades bien importantes, antisépticas, antimicrobianas, pero no les va a curar el coronavirus. Seguramente les va a subir la respuesta inmunitaria y les va a generar una cantidad de bienestar en su organismo, pero no cura el coronavirus. La sal. La sal tampoco les sirve, mis queridos pacientes. Muchos me preguntan si comiendo más sal, si haciendo gárgaras con sal, si cepillándose con sal, si limpiando todo con sal. ¿Pueden controlar eso? Y efectivamente no. La sal sí es un ingrediente que va a ayudar a generar limpieza cuando hacemos enjuagues bucales con sal, pues limpiamos muchas cosas de nuestra boca, pero no cura el coronavirus. No es efectivo contra el COVID-19, contra el SARS-CoV-2, no es efectivo. Definitivamente la sal no puede protegernos del coronavirus. El limón. El limón, pese a que tiene una gran cantidad de vitamina C y que nos puede ayudar en muchísimas cosas, es un antiséptico maravilloso, no nos va a ayudar a curar contra el coronavirus. El limón tiene muchísima vitamina C, pero también es muy ácido. Si ustedes se ponen a cepillarse con limón, van a desmineralizar sus dientes. Hacer gárgaras con limón tampoco les sirve, entonces no les sirve contra el coronavirus. Deben incluir muchísimas cosas en su dieta para mantener bien su salud, para tener un equilibrio, para tener inmunidad, pero bebiendo cantidades locas de limón, haciéndose enjuagues con limón o cepillándose con limón, no van a luchar contra el coronavirus. El chile o ají. Hay muchos que me han escrito y me han preguntado sobre esto. Resulta que el chile o ají tampoco los protege contra el coronavirus. Tendrán otras características, otras propiedades, serán alimentos, pero no los protegen ni los curan del coronavirus. Entonces tampoco les sirve. El alcohol. Beber alcohol en cantidades como locos tampoco les sirve. Emborracharse, embriagarse, no les sirve. No mata el coronavirus. Ustedes tienen coronavirus y se ponen a tomar licor, no les sirve. No les sirve ni untárselo, ni tomárselo, ni emborracharse, ni hacer gárgaras. No les sirve. El alcohol no les sirve para combatir el coronavirus. Les sirve el alcohol por encima de los 70 grados para limpiarse las manitos y para limpiar superficies. Pero no les sirve a ustedes ingerirlo. O sea, ¿emborracharse? No, no, no. No está dentro de la lista de lo que nos sirve para el coronavirus. Un remedio que me preocupa muchísimo, de verdad, porque lo estoy viendo en blogs, en Google, en YouTube, me preocupa de verdad muchísimo, es tomar tres aspirinas, ponerle limón y ponerle miel. Resulta que la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, es un antiagregante plaquetario. Las plaquetas son la primera respuesta que tenemos ante una injuria. O sea, cuando nos cortamos, lo que primero llegan son las plaquetas a cerrar como esa heridita para que no sangremos tanto. Las personas que tienen las plaquetas bajitas, pues, sangran muchísimo. Entonces, la aspirina es un antiagregante plaquetario. Mil gramos de aspirina es la dosis máxima. Mil quinientos gramos de aspirina ya es una dosis que es tóxica. Entonces, si ustedes se toman mil gramos de aspirina, es malo. ¿Por qué? No lo necesitan. Si toman mil quinientos gramos de aspirina, pueden generar daños en su mucosa gástrica. Y si a esto le agregan el limón, que es ácido, imagínense todo lo que pueden generar. Entonces, lejos de ustedes curarse del coronavirus, porque muchos creen que generando un antiagregante plaquetario, más el limón, más la miel que tiene una cantidad de propiedades, van a curarlo, ¿verdad? Lo que van a hacer es generar daño en su mucosa gástrica, de pronto hemorragias gástricas, que sí los van a obligar a ir a la clínica de urgencia, donde sí se pueden contaminar de más enfermedades o de coronavirus, si es que no tienen, ¿verdad? Van a sobrecargar el sistema de salud y encima van a necesitar un tratamiento para poderse curar. Entonces, este tampoco es el tratamiento para el coronavirus. O sea, ustedes tienen que entender que hasta este momento, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, no ha determinado que exista alimento, bebida, enjuague o medicamento que pueda curar el coronavirus. Lo que están haciendo es medidas paliativas, que significa dándole a los pacientes lo que van necesitando para ayudarles a resolver la situación. Entonces, muchas de estas medidas paliativas son en la casa. Hidratación, descanso, medicamentos para controlar la fiebre, para controlar el dolor. En la clínica, cuando necesitan otras cosas, pues les dan otros medicamentos para controlar de pronto los mocos, la cantidad de tos, el dolor de cabeza. Pero ustedes tienen que entender que no existe un medicamento o una cura milagrosa o natural para el coronavirus. Lo que sí tenemos que hacer es tener todas aquellas medidas de bioseguridad para no contagiarnos y no contagiar a los demás. Y aquí es donde yo los invito a mi Instagram. Váyanse a mi Instagram. Ahí les tengo muchísima información sobre esto y les tengo historias destacadas de cómo cuidarse y cómo protegerse para no infectarse y no infectar a los demás y proteger a todos los que nos rodean. Porque recuerden que el coronavirus es una enfermedad que llegó en estos momentos para decirnos, para alertarnos y para recordarnos que no estamos solos en este mundo, sino que efectivamente, si yo me cuido, yo te cuido. Y si tú te cuidas, tú me cuidas. O sea, se trata de una convivencia, de una comunidad, de un compartir en estos momentos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes entiendan que no hay cura mágica, que no hay cura milagrosa y que no hay medicamento que nos sirva para curarnos del coronavirus. Hay otros medicamentos que me preocupan todavía aún más que todos estos medicamentos naturales. Y es que resulta que muchos están bebiendo cloro, o sea, cloro de sodio, etanol o metanol para limpiar su organismo y de esta manera creen que son inmunes al SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad. Pues resulta que lo que pueden hacer es envenenarse y quedar ciegos, sordos o en el peor de los casos morirse porque esto es envenenamiento, no les sirve. Hay otros que han escuchado noticias y entonces toman noticias así como del aire y van corriendo. O sea, dicen por ejemplo que sirven los anticoagulantes, entonces salen corriendo a buscar anticoagulantes y resulta que lo que están haciendo es desabasteciendo las farmacias y las personas que realmente sí necesitan esos medicamentos no las están encontrando y sí están sufriendo las consecuencias de no encontrarlas. Además recuerden que automedicarse es peligroso, ustedes pueden acabar con su vida o quedar con secuelas muy muy grandes. Entonces en este momento como sabemos que no hay un medicamento que sea efectivo, pues lo mejor es no salir corriendo a las farmacias o a las droguerías a comprar medicamentos que escuchamos en diferentes medios, en la radio, en la televisión, en el internet. Simplemente esperar hacer la cuarentena como es debido y mantener las medidas que nos indican. ¿Cuáles son las medidas que nos indican? Les voy a dejar al final de este video cuáles son las medidas que nos indican para que ustedes sepan qué es lo que sí tienen que hacer. Y por último, mis queridos pacientes, quiero que entiendan una cosa. El 20% de la población infectada es la que va a sufrir consecuencias más graves debido a enfermedades que ya tienen de base o a características que tienen de base, como ser mayores de edad, tener algunas enfermedades de base. Pero el 80% de nosotros que somos pacientes sanos, jóvenes, sin ningún problema, vamos a poder recuperar de esto. Por lo tanto, no necesitamos salir corriendo a comprar cosas, no necesitamos ponernos a inventar medicamentos, necesitamos solamente cuidarnos y cuidar de los nuestros, cuidar de nuestro vecino, del vigilante, del que está en la calle, del que va en el bus. De esa manera nos mantenemos también sanos. Ahora, como les prometí, les voy a contar cuáles son las medidas de bioseguridad que ustedes deben tener. Ustedes deben tratar de mantenerse siempre entre un metro y medio y dos metros de todas las personas. Ustedes deben usar tapabocas de la manera indicada, usándolos siempre desde las orejas, desde los cauchitos de las orejas, nunca tocando la parte del frente. El tapabocas siempre va de la nariz al mentón y no debemos tocarlo, solamente lo ponemos de la nariz al mentón. Cuando vayamos a estornudar, debemos usar esta zona de acá del brazo y el antebrazo y estornudar acá o toser acá. De esta manera no contaminamos. Si tosemos acá y luego tocamos todo, pues contaminamos todo. Si tosemos en el tapabocas y tocamos el tapabocas y luego tocamos todo, contaminamos todo. Entonces fíjense que son unas medidas chiquiticas y sencillas. Como última medida, yo les recomiendo, no se toquen la cara, que son los ojos, la nariz y la boca, y mantengan sus manos limpias. Hay unos pasos especiales para lavarse las manos que se los dejo en Instagram para que, por favor, vayan a Instagram. Mi Instagram es ortodoncia.mvm y allí van a aprender cómo lavarse las manos. Y es súper sencillo. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer es mojarse las manos, posteriormente aplicarse el jabón en las manos y empezar a frotárselas, ¿verdad? Las palmas de las manos, luego una palma contra un torso de la mano, van a limpiar uno, luego limpian el siguiente, posteriormente nosotros tenemos que limpiar los deditos gordos, entonces vamos a limpiar los deditos gordos y vamos a limpiar además las uñas. Entonces hacemos este movimiento. Y también vamos a limpiar contra la palma de la mano las uñas y contra la palma de la mano las uñas. Este procedimiento durará 20 segundos y posteriormente cuagamos. Es muy importante que ustedes sigan todas las indicaciones y que no inventen, porque cuando ustedes inventan cosas, cuando ustedes le creen a todo lo que sale en internet, lo que están haciendo es empeorando la situación. En estos momentos necesitamos mantener los servicios de medicina, o sea, las clínicas y los hospitales desocupados para aquellos que realmente lo necesitan. Y nosotros nos vamos a quedar en la casa protegiéndonos, cuidándonos y cuidando de los nuestros. Entonces yo los invito a todos de verdad que vayan al Instagram, revisen toda la información, revisen la información además que les he ido dejando acá, pero además de esto yo los invito de verdad a todos a que protejan al que tienen al lado. Recuérdenle al que tienen al lado que tienen que usar el tapabocas, recuérdenle al que tienen al lado que tienen que lavarse las manos, recuérdenle al que tienen al lado que tienen que toser o estornudar en su brazo y su antebrazo. Y de esta manera nos vamos a proteger y vamos a salir adelante de esto rápidamente. Yo los quiero un montón, y por eso les hice este video sobre los remedios naturales que efectivamente no sirven, porque recuerden que la OMS no ha determinado que exista bebida, alimento, medicamento, enjuague bucal o tratamiento contra el coronavirus. Lo único que existen son unas medidas de protección. Entonces recuerden compartir este video porque es muy muy importante que todo, en este momento no es que los que tengan braques, en este momento es que toda la población mundial conozca esta información. Un besito, los veo la próxima y nos vemos en todas las redes sociales. Chao, chao. 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 ¡Gracias!